Hola gente de youtube, estamos aquí con otro video de cuentas vuestros en Discord en Warfare 2 En el video pasado estuvimos completando las misiones extra son plantas y ahora vamos a hacer las misiones extra sonidos vamos con el primero, creo que era un científico babusa cerebral ah oh, no, 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 justo a final y además no, 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 no de las niñas tefigure acel, me Friedoso ¡Gracias! 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 Casi muero pero lo vi ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí con la pausa, o sea, y por lo que veo es 3 de todo, siempre, 3. Podemos comenzar. ¡Gracias! 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 Vamos a acabar con la segunda plana. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¿ some tenus de juego ena thinking y 3 zoos está단os? Toma! Isla sigue debe de servir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En la esquema que se está bien pinchando las signes ¡Sí! ¡Babosa cerebral! ¡Sí! Babosa Cerebral Ciclop Sombrero Bueno esas fueron las 3 plantas que tuve que eliminar para esta zombie Este fue todo el video Voy a estar haciendo 2 babosas y pequeños Y bueno, nos vemos en el siguiente video Recuerda suscribirte al canal, darle like a mi video Y recordar lo que nos vemos Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!